¿Qué más? ¿Cómo vamos? Hoy es 25 de diciembre y estamos en la finca. Hay que aprovechar. Digamos que hoy es un fin de semana. Mañana toca trabajar en la ciudad. Ya verán algo de lo que voy a trabajar en la ciudad. Y estaba justamente pensando en realizar un video con el propósito de hacer conocer cómo estuvo el año. Que sería clásico como para poderlo presentar antes del 31 o 31 cosas así. ¿Qué ha pasado con este año? Pues un año de muchas satisfacciones sobre todo. Hay cosas malas que se presentaron al finalizar el año anterior que, lógico, van sumándose al año que viene. Y de ahí para adelante pues todo mente positiva, ¿no? Ocho años de haber trabajado en un trabajo estable. Esos clásicos que tú te desvivías por hacer tu trabajo. Y que al fin y al cabo, pues, al término de cuando se termina el contrato, te dicen, pues, tú eres reemplazable. Entonces, la reflexión para empezar este diálogo es, sí, comprometete con el trabajo que haces. Correcto. Pero nunca dejes de aprender de emprender. Porque el trabajo se termina, el gobierno se cae, la empresa se cae. Pero tú no puedes quedarte con esa mentalidad de que, ay, la culpa es del gobierno que yo no tengo para comer. O, ay, que mi jefe es malo, que no me pago el décimo, el tercero, el cuarto y estar haciendo cierres de calle y peleando por todo. Métetelo en la cabeza, por favor. Por, si bien eres empleado de 8 a 5 de la tarde o muchas horas más, pues, clávate en la cabeza que tienes que ser emprendedor. No tienes que estar mendigando nada. Tú tienes el poder de tu vida. No dejes que alguien más tenga el poder sobre ti. Bueno, siguiente punto. Luego empezamos el año y, lógico, pues, nunca he dejado de no aprender. Así que, constantemente, en lo que por lo menos tengo conciencia, me encanta estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de todo un poquito. Desde tecnología, desde expresión, desde trabajo en el campo y, bueno, muchas cosas más. Quienes me conocen ya saben cómo soy yo. Le hago de todo. Mecánica, carpintería, albañilería, locución, edición de video, diseño. ¿Qué no se puede hacer? Y empezamos el año un poquito así como medio reajustados. Teníamos la idea de generar proyectos interesantes, pero se nos vino el coronavirus. Ese malvado bicho. Y, bueno, ya saben, toda la historia que pasó. Pero, lo bueno de todo ello es que, este, nos volvimos un poquito más digital. Yo tenía un proyecto en el 2016 que lo saqué en digital, más en digital que en medios convencionales, normales. Y nadie le paraba bola. Pero, al cabo del coronavirus, todo el mundo le paraba bola al tema virtual. Así que, se los dije. Tenía la razón. Que el tema digital, el tema multimedia, ya está con nosotros. No nos podemos quitar de encima de ello. Si bien hay comunicación tradicional, radio, televisión, periódico. Pero, ya la comunicación digital tiene su mundo. Por lo menos ahora, ya ustedes lo saben. Se lo dije. Se los dije. Porque, en este año tuvimos la oportunidad de conocer grandes amigos y amigas de la comunicación, de todo el mundo. Algo que definitivamente revolucionó. Porque, anteriormente, para poder conversar con un profesional de la voz de otro país, tenías que ir a ese país. Viaje. Días de estadía. Imagínate cuánto no hubiera gastado. Pero, se abrieron varias oportunidades. Muchas ventanas. Y todavía están abiertas y se siguen formando más. Y también obtener información, conocimiento, formación de personas profesionales de otros países. Pero que ahora lo hacen a través de una plataforma multimedia. Por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, por medio de correo. Entonces, eso es maravilloso. Poder grabar publicidades ahora para otro país. Y si tú estás estando en tus cuatro paredes acá en Ecuador, es maravilloso. Hay ciertos talentos de la voz que dicen, nadie es profeta en su tierra. Por eso, me vuelo del país. Pero, con estas ventanas que se han abierto, estas puertas, a diferencia de esos tiempos, de esos comunicadores un poquito más antiguitos. Muy buenos, pero más antiguitos. Es de que nosotros tenemos ya la posibilidad de estar en este hermoso cantón donde yo vivo. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Y hacer conocer mi talento a nivel nacional e internacional. Entonces, eso ha sido buenísimo. Por ejemplo, ahí conocimos al Voice Master de muchos talentos a nivel internacional de toda América Latina. Donde se puede compartir experiencias e historias. Está Locutores Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí se desarrolló el podcast de Overvoice porque tenía mucho tiempo, con ganas de querer hacer ese proyecto, mucho tiempo atrás. Alguna vez lo propuse, pero me vieron cara de loco. Y no me pararon bola. Y gracias a la pandemia pudimos hacer el desarrollo del podcast. E hicimos en la primera temporada 25 episodios. Así que, estamos contentos. Ya para este 2021 se vienen nuevos episodios. Una nueva aventura del podcast. En la segunda temporada. Yo soy recontra que extremadamente positivo. Y ese es un problema para mí. Porque a veces no dimensiono lo malo de la situación o donde nos encontramos. No sé, digo yo que es un problema para mí, ¿no? Y dimensiono poco. O sea, para mí, alguien que está muriéndose, que le pone en contexto algo pequeño y lo pone como que si fuese una bomba explosiva. Yo lo tomo como que si fuese una abejita, nomás que explotó y ya. Entonces, habría que interpretar el mundo o la expectativa de la vida, de las experiencias conforme a su realidad o como ustedes la interpretan. Como les dije, yo soy demasiado positivo. Y si me caigo hoy, mañana me sigo levantando. Me caigo, me sigo levantando y ya. Así de fácil. Así ha sido todo el tiempo. Así quiero continuar siendo. También he sido muy cumplido con mi trabajo como productor de audio. Porque si muchos no saben, el mal de los productores de audio, por lo menos los que conozco, es de que son muy desordenados. No tienen una agenda de su vida, de su proyecto. Entonces siempre dicen, no, mañana tengo el trabajo. Y cuando mañana llega, nunca llega el trabajo. Entonces yo siempre he tratado de ser un poquito ordenado y siempre he cumplido. Así me toque madrugar, amanecerme. Siempre he tratado de cumplir con mi trabajo. Y ese es el propósito del nuevo año. Seguir con lo mismo, seguir cumpliendo. ¿Cómo podríamos resumir el 2020? El 2020, pues, año maravilloso. De enseñanza, aprendizajes, de valorarnos más, de querernos más, de seguir en constante preparación. No importa lo que estés haciendo. Hoy estoy aquí trabajando con ese machete. Mañana estoy en un evento de oficina con trajecito. Ya me verás mañana con una fotito de traje de pingüino y toda la cosa. Así de simple es la vida. Depende de ti si te la amargas mucho o no. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo para salir adelante. Cosas buenas, no cosas malas. Así que con esto ya no largo más el cuento. Diez minutos para desearte un feliz año, un gusto conocerte. A ti, a ti que ya sabes que me estás viendo. A profesionales de la voz ecuatoriano que también por fin este año pudimos, de cierta forma, conocernos un poquito la cara y seguir conociéndonos más en este año que viene. A las productoras de Quito, de Guayaquil, de Loja y muchos más que ya también se hicieron panas, amigos míos. Y hemos trabajado en varios proyectos nacionales y yo encantado siempre de poder aprender. Eso es lo mejor de todo cuando envían un proyecto para hacer un casting o para que quede. Es eso, cuánto yo aprendo con todo ello. Nos vemos. 2021. Nuevas propuestas, nuevo proyecto. Estamos trabajando en cosas interesantes. Así que sigas en Overvoice, en cada una de las plataformas, redes y toda la cosa. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Overvoice.com y mi canal también, Over Mendoza, perfil Over Mendoza. Y bueno, ahí vamos. Así de simple, niños. Son las 17.49 acá en Ecuador y yo voy a hacer algo de limpieza aquí. Estamos en nuestro segundo lugar favorito, el campo y la chacrita, y la chacrita. En 15 días ya vamos a estar comiendo haba. Ahí, un caldito de haba. Delicioso. Rechupete. Exitoso.